hoy les traigo una reseña diferente los vehículos que hasta ahora les he mostrado en el canal han tenido cosas interesantes en su diseño o ingeniería hoy tenemos un vehículo que pues pongámoslo así es una camioneta que es el segundo segmento más vendido en este 2023 en un color que ocupa el segundo lugar de ventas el primer lugar es el blanco y tiene una motorización de 2 litros tracción delantera lo más común que puedes encontrar simplemente es una camioneta citadina utilitaria que encontraríamos estacionada en cualquier supermercado de la ciudad ok no es un vehículo especial ni emocionante entonces que es acompáñenme al resto del vídeo para descubrirlo hoy no me voy a meter en el tema de definir si es una suv crossover o cualquier otro término que se le ocurra el marketing automotriz de inventar el día de hoy para mayoría de la gente la distinción se queda en o es coche o es camioneta y punto una vez aclarado lo que tenemos enfrente es una camioneta hay algo que respeto a renault y eso es que le de las pocas marcas que nos entregan camionetas en su completa definición nos entrega vehículos altos interiores amplios con suspensiones suaves y cómodas porque cada vez que yo le he preguntado a personas por qué desean una camioneta sobre un coche siempre es la misma respuesta no quiero que rocen los topes y tener más espacio hay muchas marcas que nos venden lo que envase son coches pero con un centímetro más de altura del suelo pero eso sí con muchos plásticos negros para darnos la ilusión de mayor altura y los responsables del proyecto se van a su casa pensando que acaban de crear la nueva sv que se pondrá de moda y de ese delito renault no es culpable aquí tenemos esta renault capture ejemplar del 2018 que con una altura al piso de 21 centímetros demuestra mi punto anterior después de la altura la siguiente característica que salta a mi mente es lo bien que se ve es en base una duster característica que le va bien y mal bien por la fama de durabilidad que parecen tener los productos de dacia vendidos por renault en nuestro país y mal por un refinamiento marginal es una duster pero con una carrocería que grita diseño europeo por todos lados y es que a pesar de que no es la misma capture que se vende en europa aquella tiene como base el clio el diseño de esa capture europea se queda casi intacto de frente en el cofre se encuentran esos elementos que le dan cierta musculatura al diseño tenemos unas líneas onduladas en ambas parrillas enmarcando diferentes elementos en la parrilla superior tenemos ese enorme logo que no todas las marcas se puede dar el lujo de que su logo se vea bien en esas dimensiones tan gigantes la posición de este logo obliga a crear esta indentación en el cofre que le hace que se vuelva una línea característica abajo tenemos esta línea cromada que es continuada dentro de los faros enmarcando las luces principales una de ellas con proyecto en la parte de abajo las luces diurnas dan ilusión de que están expandiendo el área lateral de la parrilla y crean una línea similar pero opuesta a la línea de la parrilla superior al centro tenemos esta pieza gris que sirve de soporte visual y esta pieza se genera como resultado de la proyección de las líneas de sus componentes adyacentes esta línea viene de las luces diurnas esta línea viene del bisel de la salpicadera y el corte de la pieza se da con la continuación de los plásticos laterales y de esta manera tenemos una pieza que es consecuencia de la continuación de muchas líneas de la camioneta lo cual se me hace un muy buen toque de diseño al costado tenemos la continuación de la línea de los plásticos enmarcando la salpicadera delantera conectados a este elemento de la puerta que sigue con el mismo estilo ondulado de la parrilla embellecido por esa moldura cromada que le quita área a la textura plástica y no se vea visualmente un abuso de plástico en las puertas tenemos este elemento que de nuevo visualmente le da cierta musculatura y en esta versión tenemos un techo de color negro que le quita peso visual a la parte superior y haciendo que el diseño lateral se vea más largo que alto y eso es justo lo que hace que la proporción de la rueda se vea mayor aquí tenemos un ring 17 que si bien no es muy grande en las proporciones de la camioneta lo hacen lucir más grande de lo que realmente es y esta proporción junto con la altura al piso y el diseño musculoso la hacen ver como una camioneta capaz en off-road pero del lado estilizado no utilitario como su hermana la duster en la parte trasera esas líneas musculosas se convierten en la forma de la calavera y abajo seguimos con la continuidad de las líneas de los plásticos de nuevo embellecidos por esa moldura cromada para atar el diseño lateral con el trasero y abajo otra moldura gris para hacerla ver simétrica con la pieza del mismo color en la parte delantera algo curioso que encontré en el diseño general de la camioneta es que tiene piquitos como elementos de diseño tenemos este piquito en la división del techo otro en la unión de la salpicadera y la puerta trasera otro en la parte delantera uno más al final del marco de las ventanas y el cofre y finalizamos con este entre la salpicadera y la parrilla baja en general el diseño exterior está muy bien logrado no le encuentro ninguna falla al diseño todas las líneas y elementos de diseño tienen una conexión y coherencia con el resto de la camioneta en el interior tenemos lo mismo en términos de diseño pero con muchos menos elementos interesantes creo que tiene unos interiores bonitos pero muy básicos pero básico no significa malos cumplen pero sin sobresalir vamos a hablar de su equipo esta es la versión más equipada y cuenta con lo básico abs control de estabilidad y cuatro bolsas de aire que por el precio se me hace insuficiente en términos de seguridad en equipo de confort tenemos interiores en piel de vaca sintética luces y limpiaparabrisas automáticos un bonito cuadro de instrumentos con tacómetro análogo y velocímetro digital pantalla con navegador cámara de reversa de calidad mediocre pero funcional sensores de reversa todavía sin sistema de reflejo del celular como android auto o apple carplay los botones de volumen en un muy buen lugar fácil de operar bien ahí una conexión usb en el peor lugar posible porque si conectas tu celular sólo tienes dos opciones para ponerlo uno acá abajo y el cable cruza por toda la pantalla o acá arriba y la tapa no cierra mal pensado los controles de audio se encuentran en la parte trasera del volante porque diseño francés aire acondicionado de una zona y acá abajo tenemos el trabajo en conjunto de muchas personas con muy poco criterio en ergonomía o mejor dicho en sentido común en general quien propuso que el mejor lugar para poner esos botones para activar el control crucero limitador de velocidad y modo eco era abajo del freno de mano porque su supervisor lo aceptó el proveedor de la pieza no opinó acaso estamos viendo lo que pasa cuando la entrega es mañana y no hemos empezado el trabajo me encantaría saber la historia de esa horrenda posición de esos botones aunque déjenme y les digo que seguramente fue para ahorrarse dos pesos bien tiene un equipo decente y me parece bonita pero es suficiente para que me anima a recomendarla vamos a manejarla y veremos si tiene con qué defenderse empezamos la prueba dinámica en primer lugar en este camino les puedo decir sobre las suspensiones se entrega todas las irregularidades del camino de muy buena manera pero a la vez se siente plantada o sea no se siente que flota tanto la camioneta bien aquí les vamos a darle tantito wow ok si flota un poco en este momento vengo a fondo no vengo en el modo eco y le viene ganando la subida a la camioneta vean eso vengo a fondo les juro que vengo a fondo lentísima esta camioneta y la caja automática de cuatro velocidades no le hace absolutamente ningún favor a ese motor tiene 130 caballos no se me hacen tan poquitos como para este este nivel de esfuerzo por una subida tiene 130 caballos es dos litros y pesa 1300 kilos no es demasiado pesada entonces no entiendo por qué este este desempeño tan pobre vean en este momento tengo un consumo medio de 10.8 kilómetros por litro y este es un consumo mixto la mayor parte en avenida a 90 kilómetros por hora no he probado los suficientes coches hasta la fecha como para decirles si es un consumo muy malo pero no me parece no me parece nada bueno y debo decirles que en la ciudad vean que trabajo le cuesta a las subidas no vengo a fondo pero vengo como a tres cuartos de acelerador vean el esfuerzo que hace no 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 nada agradable eso vaya ya llegamos a 100 ah les contaba del consumo en ciudad así en tráfico me estaba dando abajo de 7 kilómetros por litro y de computadora recordamos que las computadoras comúnmente son bastante optimistas no otro cambio ya vieron tercer son bastante optimistas los los consumos de una computadora en un coche y en ciudad me está dando menos de 7 kilómetros por litro la camioneta es muy cómoda la verdad eso si no me voy a quejar suspensiones suaves se desliza muy bien en este tipo de terrenos así que con ondulaciones los baches se los come como si nada y se siente plantada o sea no es he sentido camionetas que flotan más que se sienten menos menos plantadas esta se siente bien o sea en velocidades normales está bien plantada la dirección tiene cierto peso pero a muchos les podría parecer un poco dura tal vez a mí me parece correctamente el peso de la dirección no es demasiado suave y no es demasiado dura podría haber sido un poco más blanda para estacionarse si mejoraría en la comodidad bastante pero no me parece malo o sea no es no es una queja vean lentísima esta camioneta wow ya tenía rato que no me tocaba un vehículo tan lento les juro que el smart no es ni la mitad de lento que esto vamos a ver que hace aquí estamos de bajada ese camion no lo hizo nada suave está bien fuera de su de su comodidad a ver si llegó a 150 con muchísimo trabajo pero llegó a 150 otra cosa que les puedo decir del manejo es tiene un modo eco en este momento lo tengo apagado y está apagado y vean el el desempeño que tiene la camioneta con el modo eco es en las ciudades ni lo siente está bien calibrado el modo eco y si se siente que restringe bastante para beneficiar el consumo sobre el desempeño del motor y está bastante bien pero aún así con el modo eco me daba los 7 kilómetros por litra en ciudad o sea wow si no lo traes activado vean voy a 4000 revoluciones a 80 kilómetros por hora en esta subidita wow y cuando va muy alto de revoluciones la caja no es muy suave que digamos nada es todo un caso ok si eres un entusiasta de los autos definitivamente no compres este camioneta que bueno que les dije algunas ventajas o cosas positivas de esta camioneta porque no me hubiera gustado no me gusta que todo se quede en negativo pero hombre el desempeño si está irrisible el desempeño de esta camioneta ahora vamos a hablar un poco del tamaño como ya les había dicho esta es una camioneta bastante alta se nota o sea si te sientes en una camioneta alta eso se me hace bueno se siente una camioneta amplia pero no estorbosa eso me gusta te odio los coches estorbosos y esta se siente del tamaño justo en mi opinión no es es lo suficientemente grande para tener sentido que sea una camioneta por ejemplo la coleo que es la hermana mayor de esta ya se empieza a sentir un poco estorbosa para mi este es el tamaño perfecto de un vehículo en las curvas no es mala se siente plantada el volante tiene buen peso te da seguridad en las curvas pero no se siente esa adaptabilidad de una electrohidráulica porque las electrohidráulicas se sienten muy suaves de bajas velocidades y realmente se siente como se van este endureciendo conforme a la velocidad y esta no se siente completamente estándar la dirección no se siente esa adaptabilidad no es mala no me quejo pero es mejor la adaptabilidad funciona mejor bien les tengo que decir algo sobre los ruidos bueno sobre los materiales mejor dicho el que tenga materiales duros a mi en lo personal no me molesta que tengan este plástico duro se se que es un material barato pero mientras tenga un diseño bonito como este en el interior realmente a mi no me importa el plástico pero el problema de los autos que tienen este tipo de plástico comúnmente no están digamos que no le prestan suficiente atención a los detalles ¿no? entonces yo cargo con esta botella es metálica número uno no cabe en este portavasos en el de atrás tampoco cabe es una botella de un diámetro muy pequeño o sea no es una estorbosa entonces el único lugar que tengo para guardar es al costo de la de la puerta aquí si cae perfectamente pero el problema de los plásticos duros es que hace mucho ruido porque rosa con todas partes y como no queda bien bien sujeta empieza a hacer mucho ruido con ese plástico ese es el problema de esos plásticos realmente lo mismo con la guantera la guantera es del mismo material y si no tienes todo bien organizado y bien agarrado vas a tener ruidos por todos lados es por eso que yo les decía que se me hacía una muy buena idea en el Smart el recubrimiento en tela porque te quita esos ruidos y sigues teniendo el material barato bien hay otro tema de esta camioneta que no sé he pensado toda la semana en cómo describírselos pero no llego a una conclusión se me hace una camioneta muy bien equipada tiene todo lo que desearías pero hay algo que lo he notado en otros coches y no en esta y es esa sensación de lujito no sé si me dé bien entender con eso de la sensación de lujito pero no sé la siento muy básica la camioneta a pesar de que está bien equipada de que tiene bonito diseño pero no tenga esa sensación de lujito siento que estoy pagando más de lo que debería por esta camioneta esa sensación no se me hace muy correcta no entiendo por qué o sea el volante se siente bien está forrado en piel ¿qué será? ¿alguien me puede decir? no se los puedo describir no va a haber prueba off-road obviamente estas camionetas tracción delantera llantas de calle obviamente no son no son para nada más que un camino de tierra nada más o sea realmente estas camionetas no son de terracería creo que es algo que me molesta en general de estas camionetas que no no tienen capacidades fuera del camino es un coche alzado nada más y la única capacidad fuera del camino que te da eso es la altura y ya si me da miedo de quedarme atorado en lodo en una de estas por ejemplo con esa tracción delantera y llantas de calle esta camioneta no está hecha para más que este tipo de off-road no más la verdad en resumen la camioneta es bonita y no es mala veo muchas rodando y entiendo que puede ser suficiente razón para comprarla y no los juzgo es una camioneta agradable que cumple con lo que debe de cumplir pero dinámicamente se queda muy corta con esa horrible caja de 4 y esa falta de potencia en carretera es una camioneta que no logra sobresalir del resto y mientras ofrece una gran altura al piso el desempeño en carretera aleja a los entusiastas que podrían considerarla como una camioneta de aventura claro una aventura con llantas de calle y tracción delantera como todas las otras camionetas que tampoco sobresalen y mientras que no la considero mala no me parece que logre sobresalir de la oferta de otras marcas para que me parezca un vehículo interesante gracias por ver este video y nos vemos en el siguiente bye bye